Hola bonitos, hola bonitas, tiquita, 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 boom, tiquita, 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 boom. Mis queridos amigos del Precio de la Fama, los saluda su amigo de siempre, el cirujano de las estrellas. Y estamos aquí para presentarle las mejores bombas del mundo del espectáculo. Seguimos con el chisme, con la controversia, con el mitote de hoy martes. Pero antes de que empecemos con este mitote, 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 que está buenísimo, más bueno que el pan de la esquina que venden en mi casa, quiero decirte que este segmento es presentado por Smart Attorney, Smart Attorney. Si tienes algún accidente o algún caso de migración, comunícate con ellos al 323-506-3909, 323-506-3909. Pero bueno, vamos a empezar con este chisme que está caliente en todos los medios de comunicación. Yo no sé por qué hacemos tanto pedo, tanto rollo, que porque si Lupillo y Belinda andan y que bla, 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 bla. O sea, ¿qué es de trascendental o de fuera de lo normal o de algo extraterrestre que Lupillo y Belinda andan? O sea, Lupillo está soltero, Belinda está soltera, Belinda es una mujer muy guapa, muy interesada, por cierto. Dicen por ahí que a ella le gustan los hombres que tenga Villullo. Lupillo, pues ya ven que terminó una relación súper tormentosa con Mayeli Alonso. Y pues según ellos lo han negado, ya tiene varios meses este rumor. Como ustedes saben, ya en varios medios de comunicación se ha hablado de este tema. Según ellos lo han negado varias veces, pero pues supuestamente ellos se conocieron en un reality show que está pasando en TV Azteca, en La Voz. Entonces al parecer ahí empezó la química, el coqueteo, el relajo. Ustedes saben que Lupillo es un picaflor. Lupillo, todo lo que tiene hoyo, quiere picar. Y pues Belinda, interesada, le gustan los hombres mayores, siempre ha tenido novios como bien raros. Y pues al parecer empezaron a salir, perdón, se dio la química. Lero, lero, candelero, cantaron juntos, amor de los dos, en el programa de televisión. Belinda es súper guapísima, con un vestido mexicano. Y pues así, empezaron los rumores. Se le preguntó a Lupillo Rivera en repetidas ocasiones que si tenía una relación con Belinda. Él lo negó. Dijo que no, que eran compañeros de trabajo, que eran compañeros de show. Que estaban juntos, nada más, haciendo el show, lero, lero, candelero. Pues resulta que este fin de semana salieron fotografías de ellos juntos, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Después que estaban en una quinceañera, después que andaban en un restaurante en San Diego, después que llegaron juntos a México. Entonces, esas juntaditas de que Belinda venga desde México hasta Los Ángeles, a San Diego, a estar en una fiesta con Lupillo, pues yo solamente lo haría por alguien que me interesa. Yo no lo haría por un amigo, yo no lo haría por un compañero de un reality show. Solamente lo haría, pues porque me interesa, porque me gusta. Entonces, muchas personas como que no apuestan a esta relación, porque Lupillo pues es un hombre campechano, de rancho, rudo, mexicano, así como muy varonil, así muy, muy charro, muy mexicano. Pero ustedes saben que Belinda es como la muñequita bonita, la niña fresa, la niña retacada y ¡ay! Y no me miren porque no me toquen y ¡ay, Belinda! Ella es así. Entonces, como que son el agua y el aceite. Pero a lo mejor Belinda se va a tener que bajar al nivel y ser campechana, ser rancherota. No sé cómo se van a acoplar ellos en esa relación. Pero el chiste que parece ser que sí andan, parece ser que la relación va muy en serio, parece ser que quieren gritar su amor a los cuatro vientos, viento en popa. Pero lo que yo no entiendo es por qué hacen tanta estrategia. ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? ¿Por qué tanta estrategia de que si andan, que si no andan, de que esto, de que el otro, de que no quieren que los vean juntos? O sea, si andan juntos no están matando, no están robando. ¿Por qué esconderse de una relación? Yo nunca me lo he explicado. Pero bueno, la que dicen que al parecer, perdón, no está muy contenta con esta relación es Mayeli Rivera. Pues porque ustedes saben que Belinda, si tú pones a Belinda y pones a Mayeli, oye, Belinda no ha necesitado tomar ningún producto. Belinda no necesita estar en ninguna dieta. Belinda no necesita estar vendiendo productos naturales para perder de peso. Belinda tiene un cuerpazo espectacular. Belinda siempre ha sido guapísima, siempre ha sido una niña hermosa, bella, con una cara perfecta, una cinturita bellísima, Belinda. Entonces le pones a Mayeli, entonces pues es una diferencia, la verdad, del cielo a la tierra. Porque Mayeli nunca se imaginó que Lupillo se fuera a encontrar una mujer tan hermosa como Belinda. Porque la verdad Belinda es hermosa. Y dicen las malas lenguas, a mí me pasaron el chisme por ahí. Que Mayeli está dolida, mis queridos amigos. Que Mayeli está triste. Que cómo es posible que el universo, que la vida, le haya dado una mujer tan hermosa a Lupillo. A lo mejor se la dio porque se lo merece. Porque a lo mejor es lo que Lupillo ha sembrado y ha cosechado y es lo que la vida le quiere dar. Pero ¿a quién les gusta? ¿Quién les gusta? A ustedes. Entonces, vamos a hacer una controversia que ustedes y yo y quiero que me ayuden a comentar y que comenten en este video. En este video. ¿Quién les gusta más para Lupillo? ¿Les gustaba más Mayeli Alonso o les gusta más Belinda? ¿Quién ustedes consideran que es una mujer más guapa? ¿Quién ustedes consideran que es una mujer más hermosa? ¿Quién ustedes consideran que es una mujer más radiante? Mayeli también tiene lo suyo. Mayeli. Volutuosa. Buena retaguardia. O sea, también tiene lo suyo. Es dependiendo cómo le gusten. Dependiendo del gusto. Para el gusto se hicieron los colores. Pero me gustaría que ustedes comentaran en este video. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién les gusta más ustedes? ¿Mayeli o Belinda? Comenten aquí y vamos a ver qué porcentaje de personas dicen que les gusta más Belinda. Y vamos a ver qué porcentaje de personas dicen que les gusta más Mayeli. Así que vamos a ver en qué termina este amor. Vamos a ver en qué termina esta nueva relación controversial de Lupillo Rivera. porque todas sus relaciones son controversiales. Anduvo con Shirley, se tatuó, terminó con Shirley, ahora supuestamente anda con Belinda. Mañana a ver con quién nos sale. Yo no soy brujo, ni soy vidente, pero yo no creo que esta relación entre Lupillo y Belinda dure mucho. Es nada más como una calentura, dice por ahí, porque ellos son totalmente diferentes. Tienen carreras totalmente separadas. Ella canta el sapito, este canta el, no sé, tus perjumes de mujer. Según el cirujano que Belinda tenía aquí en Los Ángeles, me enteré que dicen que él se quedó con un muy mal sabor de boca de ella, que lo único que le interesa es el dinero, que es una mujer muy interesada, que parece que hasta le sacó 50 mil dólares al cirujano para comprarse una casa, supuestamente. Yo no estoy afirmando nada, se dice por ahí. Entonces, supuestamente se dice que Belinda nomás anda por detrás del dinero de Lupillo. Pero yo tampoco creo que Lupillo tenga mucho dinero, la verdad. Lupillo trabaja, Lupillo hace sus conciertos, pero yo no creo que tampoco tenga los millones para que Belinda esté interesado por Lupillo. Yo pienso que sí le gusta a Lupillo. Yo pienso que a lo mejor se le hace sexy, no sé. Le ha de gustar los bigotes, pelones, no sé, rancheros mexicanos. Yo no sé, pero pues Belinda tiene como esa reputación de ser una mujer interesada porque siempre ha andado con puros hombres millonarios. ¿Se acuerdan lo que pasó también con el mago de Las Vegas, con Chris Angel y que le sacó dinero y le prestó dinero? No sé, no sé en qué voy a terminar esta relación. Obviamente nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir viendo qué pasa en todo este chisme, en todo este mitote y en todo este merequetengue. La relación del año se podría decir así. Así que ya saben, una vez más, los Riveras dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Así que les vuelvo a retomar la pregunta, opinen ustedes aquí en este video. ¿Quién te gusta más para Lupillo, Mayeli o Belinda? Para mí me gusta más Belinda porque Belinda es hermosa. Nada en contra de Mayeli, pero la realidad, Belinda es hermosísima. Bueno, mis queridos amigos, este fue el chisme, la bomba, la controversia que anda dando vueltas en todo el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que le des click en la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un video. Recuerda de comentarnos, de darnos un like, de seguirnos en Facebook, de seguirnos en Instagram, de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, ya que aquí te estaremos presentando las mejores bombas y los mejores chismes del mundo del espectáculo. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube y comenten, comenten aquí, hagamos polémica, comenten, den su opinión, quién les gusta más a ustedes para que esté con Lupillo Rivera. Supuestamente este año va a ser la quinceañera de Lupita, donde va a estar Jesús Mendoza. Al otro año son los suixistins de Lupita. ¿Y irá a estar Belinda en los suixistins? O sea, es como una controversia todo lo que se va a desatar en esta pareja de polémicos con Mayeli, Jesús Mendoza, Belinda, con Lupillo Rivera. La verdad que no sé qué decir. Mejor se los dejo a ustedes, queridos amigos. Ustedes opinen, dennos ustedes su opinión y nosotros vamos a estar leyendo y contestando sus comentarios. Adiós.